divagando a través del tiempo te presenta un maurice lacroix instantero lateral al 6 es éste por eso se llama lateral al 6 puede estar al 9 al 12 al 1 al 4 en fin caja de acero de 44 milímetros de amplio es así sin contar corona y desde alto que es de aquí acá más o menos 6 milímetros extensible en piel de perno entrada número 20 vean su máquina maurice lacroix de cuerda chulada de máquina los quintos adecuados modelo pt 75 18 algo muy bonito la máquina completa esta misma máquina los traen los panera y marcas como longines como omega entre otras marcas de gama alta su corona quintada de m su broche de explotante en acero correo de piel grabada disagarto te reitero modelo es mpt 75 18 cristal zafiro sistema glasback porque es glasback porque trae cristal aquí y trae cristal acá de verdad que me saca un suspiro este reloj 44 milímetros es grande pero no estorboso de vestir elegante su esfera es en tono plata blanco aplicaciones en plata de veras que algo muy bonito un reloj de vestir muy padre para caballero divagando a través del tiempo tu amigo el dss de los relojes te saluda al final de este videito pues vas a ver las fotografías de esta cosa excepcional en cuestión de orología chula de nada más que hermosa máquina así debe de venir el reloj chula ciudad de méxico el dss de los relojes chau Gracias por ver el video.